El ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi supervisó los trabajos de ampliación de Don Justo hacia Pabón en Fraijanes. Era estrecha y se arruinaban más los carros porque así habían hoyos. Pues he visto con mucha sorpresa que están arreglando el camino. Una supervisión aquí en el tramo conocido como la Olmeca que llega hasta Pabón, donde circulan más de 25 mil vecinos todos los días. Podemos constatar que el trabajo ha avanzado de manera importante. La hora va bastante avanzada, van a ser beneficiados como 25 mil vecinos que viven por este sector. Considero que va a ayudar mucho a eficientar el tráfico. Ya no tiene uno que andar metiéndose entre los asalos, pero sí está bonita la carretera, está quedando bien. Agiliza más el tráfico que se ocasiona en las tardes todo por acá. Y no solo es que estén cambiando el asfalto, sino que el camino es mucho más amplio, más ancho. Y eso va a ayudar mucho a descongestionar acá, así que me alegro que se esté invirtiendo en eso. Se ha hecho un estudio de ingeniería que nos permita que la carretera tenga una vida útil. Pero adicionalmente a eso hemos hecho énfasis en el manejo y la conducción del agua, que es uno de los grandes problemas que ha existido en esta carretera. Porque mejores carreteras son mejores accesos para los vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias!